Cambio por derecha, vamos equipo! Se viene la celda, se viene Brian Ruiz para Bolaños, intenta una de luco Va a llegar Gamboa, va a llegar Gamboa Logra el centro, Daniel Campbell Campbell, golazo! Golazo! Gool! De Costa Rica! ¡Gol! ¡De Costa Rica, Campbell! ¡Para la durazgo de todos! ¡Para la durazgo de todo el país! ¡En una acción espectacular, magnífica! ¡Peguida desde la derecha! ¡Que definió Campbell! ¡Para levantar a toda Costa Rica! ¡Para meter el grito de gol! ¡Para ilusionarnos! ¡Para saber que podemos! ¡Costa Rica empata! ¡Costa Rica y el gol! ¡Costa Rica y Campbell! ¡Gracias, él! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno en el Mundial, Abraham! Y todos nos damos esa chupadita de alegría de Campbell Amigos, un gol en Campeonato Mundial